¡Hey tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¡Venga! Amigos, pues como ya vieron en el título y en la miniatura, el día de hoy les doy la bienvenida a una nueva sección aquí en mi canal que se llama En la Chorcha. Y espero que les guste. Aquí vamos a hablar pues de temas de interés. Espero con el tiempo ir metiendo así como invitados y tener charlas que a ustedes les entretengan y les gusten. Como vieron, este día vamos a hablar de cómo fue mi salida del clóset por allá hace algunos años. Entonces quédense porque se va a poner muy bueno este video. Todo empezó por allá en el año... sin que fuera tanto. En el año 2016 yo salí, podía decirse, del clóset primero con mi mamá. Yo me acuerdo que le escribí una carta porque no me atrevía a hacerlo así como de frente, ¿no? Esto es un poquito así como mi testimonio. Ojalá le sirva a alguien que nos está viendo o en este video me van a conocer un poquito más y sobre todo van a conocer esta parte de mi vida, ¿no? Que fue esto. Cómo salí del clóset, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empezó con esta carta, ¿no? Que yo le redacté a mi mamá, ¿no? Porque te digo, no, no, todavía no tenía como el valor, vaya, ¿no? De hacerlo en persona. Entonces le escribí una carta, pero yo le dije a ella que era bisexual. En esta carta yo salí como bisexual. Entonces, pues ya no, todo bien. Y en ese entonces cabe destacar que yo estaba saliendo con alguien, ¿no? En ese entonces. Bueno, entonces fue doble. Frentazo, golpazo, chingadazo, como le quieran decir, para ella. Porque no nomás era enterarse de que su hijo era bisexual, sino que también estaba saliendo con alguien, ¿no? Ay, no. Qué bárbaro. Bueno, pues entonces los días transcurrieron, ¿no? Continuando con la historia. Los días transcurrieron, las semanas, los meses. Y yo, pues como les comenté, yo ya estaba, ¿no? En esa relación. Y, pues, ¿no? Típico, ¿no? Yo estaba descubriendo el mundo. Yo me sentí el rey del mundo. Contento, feliz. Y, pues, mi mamá no estaba muy contenta porque decía, se me hace muy injusto para mí cargar con esto. Yo sola. Entonces le voy a decir a tu papá, me amenazaba. Entonces, si no llegas temprano a la casa, ta. Si no llegas a dormir, ta. Entonces, pues entonces me amenazaba, me amenazaba. Y así yo, ya era un estrés y una situación familiar. Pues la verdad es que muy complicada, ¿no? Pero la cosa no termina ahí. Y, obviamente, llegó un momento en el que ya yo exploto. Les digo, por esta tensión que ejercía mi mamá, de que le voy a decir todo hasta que, ¿sabes qué? Dije, ah, bueno, va. Antes de que me la ganes tú, pues yo voy a hablar con mi papá. Entonces yo le dije a mi papá, a ver, papá, ven, vamos a hablar. Lo senté, platicamos y, obviamente, pues le dije, ¿no? Y mi papá, no, pues imagínense, un señor ya grande, de otros tiempos, su primogénito, su hijo mayor, su orgullo, ta, ta, ta. No digo que mi hermana no sea su orgullo, pero pues como el hombre mayor, no como el hijo mayor. No, pues se quiso morir, se quiso morir. Me llegó a hacer las típicas preguntas de, y no se te va a quitar y te va a durar toda la vida. Y no sé qué, y no sé qué tanto. Y yo, pues no, papá, creo que no, pues no es una gripa. Imagino que mucha gente se va a sentir identificada con esto que les estoy comentando. Porque a lo mejor vivieron algo parecido, ¿no? Sino que es lo mismo. Entonces yo, pues no, no, pues imagínense, ¿no? El hombre se derrumbó, se sintió mal físicamente, se quiso desmayar. Fue un drama total, total que fue algo muy, muy, muy feo, muy horrible. Yo llegué a pensar, dije, pues me va a correr de la casa. Me va a correr de la casa. O sea, ¿qué va a pasar? Pues me voy. Empecé a marcarle amigos, así, ¿qué? ¿Qué rollo pasó esto? ¿Ya se enteró? No, pues vente. Me decían, no, hacían un saludo. Tú sabes quién es, un compa de toda la vida. Y me dijo, no, pues vente el tiempo que ocupes. Mi mamá fue a hablar conmigo esa misma noche y me dijo, tranquilo. Él no te va a correr. Y yo, pues es que no sé, o sea, ¿qué me va a decir? O sea, era así como que muchas emociones, ¿no? Muriéndome de la gastritis, del estrés. Le dije a mi hermana, oye, ya pasó, ya explotó la bomba. No te preocupes, no va a pasar nada. Él te quiere, va a entender. Si les contaba. Ay, pues total que así. Entonces, ya amigos, transcurrió esa noche. Ya mi hijo y mamá, tranquilo. O sea, duérmete y mañana vemos qué pasa. Yo, pues como les digo, un nubo en el estómago, mal, anímicamente, depresión total. Dije, no, pues ni ganas, ni puedo ir a trabajar. Le hablé a mi ex jefa, que ahora es mi amiga. Un saludo. Un saludo para la morra. Y me dijo, tómate la tarde. Yo te cubro. No te preocupes. Respira, inhala, exhala, desestrésate. No va a pasar nada. Todo bien. Te va a apoyar. Te va a terminar apoyando. Pues total que ya transcurrió esa tarde. Anduve divagando. Y, pues así quedó. Entonces, lo que viene en los siguientes meses, años, pues es tan complicado porque no quedó ahí. Ya nunca volvimos a tocar el tema. Mi papá y yo, para nada. Ni para bien, ni para mal. No sé si está bien, si está mal en su parte, ni en la mía. Simple, sencillamente, como que ya nunca volvimos a tocar el tema. Mi papá, yo seguí por varios años en esa relación. Y, pues, ¿qué pasó? Que él no aceptaba. Entonces, mi mamá se confrontaba mucho con él. Porque mi mamá, con el tiempo, terminó aceptándome y aceptando la relación. Mi papá no. Entonces, era un choque, una aflicción. Mi papá, con mi mamá, porque mi mamá sí ya iba relajándose, apoyando. Él no. Entonces, era como que yo creo que mi papá pensaba, ¿por qué tú sí aceptas? Y no, cuando no debería. Entonces, era un choque y se agarraban. Mi mamá me lo platicaba. Entonces, pues, yo decía, es que tarde que temprano tiene que entender. Tiene que entender. O sea, no puede ser tan cerrado para no entender que tu hijo está viviendo su vida. Que su hijo, perdón, está viviendo su vida. Así como tú viviste, la tuya y tan. O sea, aparte, amigos, paréntesis, ¿no? Cuando yo salí del clóset tenía 27, casi 28 años. O sea, no era un niño de 15, 16, que, que, ay, Dios, allá era un adulto. Un adulto, casi en mis 30. O sea, frieguen. Entonces, pues, así fue. Esos años posteriores fueron muy difíciles. O sea, les dije que fue 2016. Pero yo con mi papá fue en enero. Enero del 2017. Fue cuando, cuando, cuando yo salí con él. Entonces, de ahí para adelante fue la pesadilla, pues. Entonces, ay, no. Qué estrés. Y pues así siguió la vida. Pero después él se relajó. Como que empezó un poco a entender que así iba a ser, que así era. Que era su realidad, mi realidad y la realidad de todo el mundo aquí. Y como que se relajó un poco. No al 100%. Pero siento yo que un poco. Terminó como aceptando o lidiando. No sé. No sé qué término le pondría a él. Pues no, yo le pongo ese término. Pero no sé qué término le pondría a él. Y pues así. Así pasó, amigos. Así fue. Y así es mi realidad. Hoy por hoy les puedo decir que mi mamá al chingazo. Y él, pues, como que a medias. Como que sí, pero como que así. Pero sí, ya está más relajado. Cada vez está acá. Y así fue como transcurrió todo eso. Desde el 2016, 17 hasta ahora. Y así fue, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Porque sé que mucha gente se va a identificar conmigo. Porque yo creo que es como que el pan de cada día. De las personas de la comunidad. O sea, es como que habrá familias que sí al chingazo todo. Con papá, mamá y todo el mundo. Pero habemos gente que no nos tocó tan fácil. Que sí tuvimos que lidiar. Que sí tuvimos que sufrir. Que sí tuvimos que llorarle. Para aceptar primero tú. Aceptarte tú. Y después para decir. Pues, oye, ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. O sea, ¿por qué no me aceptan? Entonces, espero que les haya gustado mucho. Eso fue un poco resumido. Para que no se aburran un poco de mi historia. De cómo fue que salí del closet. Hace ya algunos años. No olviden suscribirse. Comentar. Dejar su like. Y compartir el video. Para que le llegue a más personas. Y que ojalá que las nuevas generaciones. No tengan que sufrir tanto, la verdad. Con esta situación. Espero que les haya gustado mucho. El video del día de hoy, amigos. Esta nueva sección. En la chorcha. Y nos vemos en un próximo video. Chao.